¡Oh, qué bueno eres! ¡Oh, sí! ¡Soy el mejor nena! ¡Oh, sí! Buenas noches, Jimmy. ¿No coges bien el canal? ¡Oh, sí, sí! ¿Vas a dormir, hijo? Sí, eso iba a hacer papá. Estoy cansado. No, no, creo que está intentando sintonizar canales ilegales. Te equivocas. La recepción es mala, cariño. ¡Qué grande la tienes! ¿Qué ha dicho? Algo pasa con... Quiero que sea en la época, el momento y el lugar justo. No es un lanzamiento espacial, solo es sexo. Ellos. Seguro que mañana lo irás contando a todos tus amigos. Eso, ni hablar. Sus fantasías. ¿Viste la sirenita la otra noche por la tele? No. Chico, Ariel está buenísima. Sus temoricas. ¿Y quién se expuesta a la anatomía femenina? Pégate en la expresión de esta cara. Te mira directamente a los ojos como diciendo... Hola, Gran Tollón. ¡Hey! ¿Qué tal estás? Sus tentaciones. Era una nena de Europa del Este, desnuda en tu casa. ¿Y no has pensado hacer nada? ¿Qué quieres que haga? ¿Difundirlo por Internet? Sí. Su tecnología. Increíble. Si quieres tener una oportunidad con Nadia, hazlo ahora. ¡Eh! ¿Alguien está entrando? Ese tío va a mi clase. No, no. Más chico, malo, más. Tío, está a punto. Acaríciame, Jim. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Houston, tenemos un problema. Sus jugadas. Mis amigos me llaman Nova. Es por Casanova. ¿Así que le dijiste eso? Solo tienes que hacer buenas y sanas preguntas y luego escuchar lo que dicen. ¿Qué quieres que te diga, chico? Eso es un curro muy duro. Lauren Films presenta... Usted es la madre de Stifler. Intenta seducirme. En efecto, señora. ¡Mamá, ¿dónde? La historia de cuatro jóvenes que quieren perder la virginidad... ¿Qué sensación da estar en la tercera base? Es como una tarta de manzana caliente. Antes de fin de curso. ¡Jim! American Pie. En fin, le diremos a tu madre que nos la comimos entre los dos. En fin, le diremos a tu madre que nos la comimos entre los dos.